¡Hola! Chere Iván, c'est la fin des vacances. Bald fängt die schule ab. Reunirse con los viejos amigos, hacer amigos nuevos. C'est un nuevo viaje que comienza. Tu has esperado mucho tiempo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Sí! Hay momentos en que el último que elegirás con Gim. O que los amigos te llaman porque el rosa es una buena color. No te olvides que nadie te diga que no puedes. Tú eres la única que ha de decidir cuáles son tus límites. Tú podrás realizar todas las buenas cosas que tú imaginas, ya. No fingas nunca ser algo que no eres. Baila de rosa. Baila siempre colorado. Beas realmente más raro. Beas unvergadero y impulsivo. Normales son ya más. Baila siempre y confía siempre a preguntar. Dome preguntas no hay. Y que por lejos que vueles, siempre estaré a tu lado. Te quiero mucho. No olvides que tú eres lo maravilloso que me ha pasado. En la vida, tu mamá. Toma. Es para ti. Gracias, mamá. ¿Sí? Yo estoy un poco emocionada. ¡Hasta ahí! Gracias. ¡Otro perfecto! Gracias por ver el video.